Bueno, mejor pregunto en general. ¿Qué animales se solían tener? Aquí. Aquí, sí. Cerdos. Aquí lo que había, los cerdos y los burros. Y los burros. Y cabros también habido, siempre. Sí, cabras. Pero ricos, la gente rica. Había y hay. Pero bueno, entonces, había de todas esas cosas. A veces son animales, si todavía son animales. Y por ejemplo, para la oveja, cuando es pequeña, ¿qué nombre le dan? ¿Un borreguino? Un chivino. Una oveja, un borreguino. Un borreguino. Y en portugués, un borreguino. Chivino. Un chivino. ¿O una chivina? Sí, sí, sí. Si son las cabras, pues son los chivinos. Ah, eso son las cabras. Si son las cabras, son los chivinos. Pero la oveja, es borreguiño. El borreguiño. El borrego. Muy bien. Y cuando es el macho, el macho de la oveja. El carnero. Es carnero. Y entonces el macho de la cabra es... ¿Cómo se llama? El chivato. El chivato. El chivato. No, perdón. Ah, el macho. O sea, no es chivo, es chivato. No, es chivato. Chivino es el pequeño, es chivato es el... Sí. Lo mismo para la vaca. La cría de la vaca... El becerro, el becerrino. El becerro. El becerro, ¿no? El becerrino. ¿Y el macho cuando es grande? El toro. El toro. Le dicen toro. Si escapado, ¿tiene un nombre específico? No. ¿O aquí no lo sabían? Aquí no se usaban para trabajar de campo, ¿no? No. Aquí no. Sí, no, los torores no, pero las otras vacas. Las de trabajar, sí se usaban para trabajar. Ah, claro, se usaban antiguamente. Antiguamente los vacas, sí. Pero ahora ya enganchaban yo a un yugo que veían, ¿no? Que ya enganchaban un yugo, se enganchaban las dos vacas. Las torores eran para el arro. Vendrían. Vendrían así aquí, ¿no? Sí, sí. Con dos. Sí, sí. Para achar, eso. Se usaban las vacas ahí, el yugo, en el medio, y luego aquí al carro. O para labrajo. Para carlos, para... Se usaban mucho de labrajo, el labrajo, también se le enganchaban al labrajo. Y la vaca, o el carro, o el trillo. No, yo te tiraba la que llaman en la frelajera. Para que llaman el trigo. Yo también le digo a nosotros, para aquí, era más bien a los caballadores. Los caballadores, pues, por... Y por ejemplo, lo que dan las ovejas, que después se demoran... La lana, la lana. La lana, la lana. y lo que producen tanto la vaca como la oveja o la cabra la leche y donde tiene la leche la ubre y cuando la quitamos como le llamamos a eso se viera a mi nieto ordeñar y yo la cabrina se la viera ordeñar con una mami estando la leche encima del primo digo, pero ordeñar ni? yo la voy a cargar aprendí una madre con una mano digo, tienes que aprender con la otra porque ahora tienes chivino digo, y tu sabes allá con una mano venga y venga y venga y venga como saca de leche a las cabras me encantaba de ir con el abuelo con el abuelo me encantaba de ir con el abuelo con el abuelo con el abuelo con la teta es que me daba mucha gracia porque claro, como de ahí es que su abuelo hacía así la teta, digo, para poder coger bien la teta de la cabra la abuela hacía con la vacina el dedo para poner la ubre y la ubre así y coger la ubre así es la teta de la cabra entonces se aprieta con esta parte se aprieta con el abuelo y con esta se va haciendo así con las dos manos muchas veces que me encantó el día que la vi el día que la vi ordeñando la cabra el día que la vi ordeñando la cabra el día que la vi ordeñando la cabra y con la leche hacen algún queso queso y alguna cosa más el queso, del queso sale el suero que le llaman el suero que le llaman el suero cuajada hay que hacer cuajada los quesos lo suelen hacer con leche de que? de vaca, de oveja de vaca, de oveja con las tres porque hay sitios que solo lo hacen puedes mezclar también la de vaca con las dos ovejas también mezclar eso también mezcla y como se, bueno hoy en día hay fábricas hay cosas, pero aún queda gente que hace los preparados de quesos en casa sí, conmigo es lo mismo el abuelo de la niña hace unos quesos pero unos quesos los preparados tienen unas cosas los ponen a cocer la leche ponen a cocer la leche después le echan un líquido una cosa que le llaman cuajo después le echan el cuajo para que se cuaje la leche antes toda la gente lo cuajaba con hierba del campo pero ellos usan el cardo el cardo es mejor que nada entonces ese cardo se desamoyece un día para otro y luego se macha bien machado y luego se echan un un trapito blanco unas cosas que tenga para colarlo disculpe, como dijo se desha de un día para otro para que se amoyeca la leche eso le llaman cuajo pero bueno eso es la esto es para la gente que el zapete y lo hacen con el cuajo que se nos mata cuajo del otro tiene muchas cabras hay que tener muchas cabras que ahora son los quesos que no le quedan ni un agujero el queso cuando lo partes es increíble como hace el hombre los quesos pero yo, tu consuegro mi consuegro los que ya han tenido cabras que ya han tenido cabras si después se obtienen unas cosas así redondas que son los cinchos y le van metiendo ahí lo dejan un día al otro día por mañana es cuando se le quitan el cinche entonces ya está se dejan curar o se comen así frescos se dejan curar o se comen así frescos se comen frescos ellos tienen allí muchos curados los otros frescos se comen frescos y no le echan... por si no se que y nada más y nada más a la otro día se le dan un puertito se le hacen otro poquito por el otro lado yo el año pasado comí bastante porque está ella mía de vez llevando uno que hace muchos años que no hago pero vamos que no se me olvida a mi tampoco tiene que hacer yo a ser no lo he hecho nunca pero yo no lo he hecho y ya te digo pero eso lo hace de maravilla nosotros cuando nos sobraba la leche de vaca porque teníamos 4 o 5 vacas y cuando nos sobraba ya la leche así que no la vendíamos pues así la guajábamos y hacíamos queso claro, una manera de conservarlo claro, claro duraba más y... vamos entonces con otro animal que es importante en la cultura popular que es el género aquí he oído que lo llamaban también guarro o guarreino los chinos mira a cochino 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 cochino, guarro cerdo los guarro los chicos los portugueses y los cochinos un porco un porco y aquí había antes había aquí toda la gente diríamos lo mejor un cochinito una guarrita un guarro lo que fuera y había un correo grande con una puerta y allí iba una persona que guardaba los cochinos los llevamos todos por la mañana allí le pagaremos no me acuerdo lo que sería no eso ya no lo hacía cuando yo me vine a ver ahí ahí era donde están los muertos ya ahí era el borrar los cejos y uno una persona como los facalles los pobres y pichiriches yo eso ya no lo... eso le íbamos a llevarlos allí le pagábamos todos los meses y entre ellas dejaban los cochinos allí y después cuando ellos salían ya para el campo iban los cochinos delante y los guardianes de los cochinos todo el día y al mes le pagábamos lo que fuera lo que... había que pagarle y guardaban los cochinos de todo el pueblo y como le llamaban guardianes de... si le decían vamos a llevar los cochinos a la duva a la duva a la duva a la duva y por ejemplo el que guarda cabras como lo llamaban cabrero y si son ovejas pasto pasto vaqueros y entonces el de los borrinos el de los borrinos es... no, los borrinos porque los borrinos ya eran cuando se llevaban se llevaban en las casas cerrados ya los criaban vale y como alimentaban como los engordaban con bellota con harina con harina se van yo mi marido sembraba la huerta de maíz y con eso engordaba la matanza nosotros lo matábamos nosotros antes también me imagino que la matanza era un día un día era un poco de día era un poco de día porque eran quince días antes preparando las cosas y quince días después para poderlas colocar en qué época en qué época en qué época en invierno en invierno sobre noche buena una cosa así con la rique una cosa así ahora te voy a decir gente que mata tenía en cuenta por ejemplo porque en algunos sitios y otros no la luna según estuviera la luna para matar sí las cochinas tampoco se podían matar si no estaban capaces porque decían que después se torpeaban las cochinas pero si no estaban revueltas ya cuando estaban revueltas tampoco las podían matar cuando estaban revueltas no pero cuando ya le pasaba la luna se mataban podían matar muchas cochinas enteras y como era como era ya que había tanta preparación y tanta... tanta preparación y tanta gente que ha comido como era pues ya aquella era muy fiesta aquella era más fiesta aquella era más fiesta por las noches buenas quedan los ajos que miraban los ajos que miraban los ajos y la patata la cabeza y la patata y la patata madre mía los ajos se pegaban ahí y después ya se casaban todos los ajos se lo tiraban sardinas para la gente que viva ayudarte menos caudillos y amigas y amigas esas cosas bueno yo todavía lo sigo haciendo pero para congelarla para que se la coma a mi nieto no 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 entonces aquel día en aquel día mismo aquel día era una noche se tenían ya ciertas cosas preparadas sí 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 los baños colocados para cuando fueran matando el coche después de matarle le echamos carlos pues los abrían e iban poniendo las cosas aparte y los abrían los amores las paletas la carne todo la gordura una para la morfilla otra para el chorizo y por ejemplo aquel mismo día por la mañana ya tomaban algo ya hacían algo sí 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 ya en cuanto mataban empezaban a partir las fresitas y alzaban las fresitas en la plaza de la plaza para comelas con el vinguito de la noche y estábamos todo el día y por la noche y luego por la noche íbamos a atender los huesos a los los huesos de la de la noche de las coles hacíamos coles por la noche con huesos y tocino y todo por la noche y después que acabamos hice cenar cogíamos los huesos de aquellos y subimos a echar a la gente a las casas se puede y pegamos a la mañana y los abrían y los abrían y los abrían y tiramos los huesos yo eso no habéis hecho tanto yo eso no y llevamos a la puerta antes y lo hacía poco yo yo ya me vine porque era de sesenta y cinco y ya después le decíamos sabeña pero yo no me acuerdo muchas veces le decíamos cuando llegaran a la puerta se pueden y si quieren los abrían hay pero no me acordarías no me acordáis ya ya tengo la puerta y le tiramos los huesos para adentro y allá de las casas, de las casas, bum, va a quito todo adentro, pero aquello era como un día de fiesta. Se juntaba que sea un amigo, que sea un primo, que sea un tío, que sea una hermana. Luego hacíamos los sesos. A mitad de la gente no comía un arroz con costillas, porque estaba deseando que había la más tanta para comer. No es como ahora que lo comemos diario. Luego se retardía, luego se hacían los sesos por la noche. De por dentro del cerdo se hacían los sesos. Y se iban a repartir a las casas los vecinos. Mira un platito de sesos. Pero ya últimamente ya no se hacía eso. Nosotros hacíamos un platito de sesos. Un platito de sesos. Yo tuve matado siempre. A los vecinos siempre. Mi vecino Tere trae siempre los platitos de sesos. Yo también me los traigo. Hombre, nosotras vecinas aquí sí, también. Pero ya hace muchos años que no mato. Un último año que maté, matamos dos cochinos ya y ya, madre mía. Digo, ya no quiero más matanza. Mucho trabajo todo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Después tenías que ir arriba a las tripas. Claro. Mucho trabajo. Ya. Ya. Para los vecinos. Para los vecinos. El hombre después partía los huesos. Y partía el cochino. No, pues yo en mi casa. En mi casa no. Pues yo en mi casa no. Pues yo en mi casa no. 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 Después lleno de chorizo, patatero, lo que fuera. No. No me la jodó nunca. Y le jodaba las barras y a mi marido. Pues yo en mi casa mi marido era el que guisaba. Él era el que guisaba y él era el que tomaba la máquina. Y él me ayudaba las patatas y la tomó. Ya. Entonces nada. Eso. Él siempre el que le daba vuelta. Yo siempre ya por los últimos años el pobre que ya no podía. Ya. Ya no. ¿Qué tipos de mutidos se hacían? Que ya hablamos algo por la mañana. El chorizo. El chorizo. El chorizo. El chorizo de hueso. La cucivatera. La jaminera. La cominera. El chorizo de hueso. Lo suyo de sangre. Los suyo de sangre. El chorizo de hueso. La gordura y sangre. La salchichas. Los salchichas. Hay que no lo hagan pero hay que los hacían. Yo siempre las hacía porque a ellos les gustaba mucho siempre que hacían las salchichas. Los huesos de huesos de hueso. Mucha chica. Yo lo he echado todo. Yo la eniafa también hacía. Porqué después aprovechaban los laconis. lo de aquí de la eso dejabas los gafones, se ponía a salar y después lo comías para los garbanzos entonces a quien le llamas los lacones? los cuchillos, los patos, la rodilla para abajo, picábamos los pesuños y los pesuños se rastaban bien rastados y esto también se comía el amor pegaba arriba de todo, hasta de la rodilla para arriba y los lacones de la rodilla para abajo? los pesuños que es la pata, eso también se aprovechaba todo pero a mi marido me encantaban, pero a mi no me gustaban porque saltaban como te mordes la primera vez que me puso el pello porque tiene mucha gracia y esas gelatinas madre mía y luego los lomos y los lomos, se hacían los lomos también en el cochino se comían tiempo grande los lomos ha sido el mundo todavía tengo yo lomos de año, osea porque me los mato pero los lomos no, los compro me los trae mi hijo de San Vicente y las patateras las patateras, pues la gordura los vendan la grasa con la patata con la patata y la melona la melona la melona es más bonito la calabaza es más bien otra cosa pero para ellos en vez de decir la melona portugués, portugués agobras 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 las patatas agobras es que no lo estamos diciendo nada en portugués y él quiere con los portugueses también una cosa parecida a la cobra digo, pere, ma... eso no se le puede echar la nota eso es más frío hay que lo comer mogango mogango pero eso es mogango las calabazas de diciembre o en portugués la cobra con melona nosotros melona no le echamos nada de eso melona sí la patata pero con harina no, no esa de patata las farinieras son con la grasa y la grasa y las farinieras las farinieras son con harina 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 ¿y harina de qué? pero las farinieras no me van mucho nosotros sí nosotros nos gustaban yo ahora mismo las compro en el mercadillo yo no recuerdo yo no tengo unas farinieras morcillas de sangre sí, también, comineras son las comineras y decía así otra gente yo hacía morcillas de hueso sí, yo hacía morcillas de hueso pero no tienen hueso pero no tienen hueso yo otro chorizo de hueso en mi casa se le echaba el corazón el corazón y el goce el goce lo encallaba un poquito y le echaba y luego le echaba la carne que salía de sangre que era de la cabeza y luego como a mí me gustaban tanto y me gusta le echaba un puñadino de los chorizos un puñadino más de gordura le echaba un puñadino de los chorizos porque nosotros que no eso que nos gustaban tanto y me gustaban mucho yo no le gustaba la fariniera yo la de la harina yo la de la harina yo la de la harina te encanta frita que queda así crujincito por fuera eso está bueno